Habíamos dicho, me provoca una satisfacción enorme que la gente esté enganchada con el mirador, que se sienta bien, que baile, que disfrute y que haga todo lo que yo digo siempre cuando estoy en el mirador, que sueñe, que baile, que ríe, que llore, que disfrute la vida y de ese momento es tan lindo que Dios nos regala como poder estar viendo el mirador. Exactamente, Elisa, y hablando del mirador, un proyecto que nació 18 años atrás, ¿cómo nació? ¿por qué el nombre? Contanos un poquitito acerca de la historia de este programa. Bueno, yo trabajaba en un diario y en una revista, no sé si se la puede nombrar, no existe más la revista, el diario Abril, la revista Poder, y bueno, y de pronto cierra la revista y yo me quedo sin trabajo. Entonces tenía que seguir haciendo lo que a mí me gustaba tanto y que amo tanto que es como es periodismo y me encontré, siempre lo he contado, pero como dice Mirta Legrano, el público se renueva. Me encontré un día haciendo una nota a la que nunca iba yo, ese día me mandaron porque la persona que tenía que ir a hacerlo no estaba. Me fui a casa de gobierno, no recuerdo cuál era la nota y me encontré con Maxi Rodríguez. Y le pregunté cómo se podía hacer esto y me dijo, haces un demo, lo llevas al canal y bueno, y lo presentas. Primero y principal, no sabía que era un demo. Claro, ¿cómo hacer? Además vos venías de la prensa escrita. Claro, claro, un demo, ¿qué era un demo? Empecé a averiguar que era un demo. Y vine aquí. Y en esa época no existía tanto internet, digamos, como el demo como el día. No, 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 te imaginas. Y bueno, y nada, hice el demo, vine, me presenté aquí ante el ingeniero Gane. Y bueno, le presenté y le dejé, con la esperanza obvia que me llame, ¿es cierto? Y bueno, yo sorpresa cuando me llamó, porque no había un programa así más o menos como el que yo presentaba. Había realmente, el canal era nuevo, tenía dos años recién. Y bueno, y me aceptaron. Y ahí comencé, comencé así, con una cosa así un poco tímida, ¿no es cierto? Era la primera vez que hacía televisión, pero como a mí me gusta mucho, tengo mucha inquietud. O sea, no, no es que la cámara me ausentó, no, no, para nada, para nada. Entonces, este, y comencé así, y seguí, seguí, seguí. Y para mí, cada puerta que se me iba abriendo a través del mirador, era para mí algo que me deslumbraba cada vez más. Y era además un compromiso más. Y entonces iba viendo qué más agregar, qué más hacer. Y cuando me comenzaron a invitar, invitar, entonces dije, upa, qué bueno, qué bueno estas cosas que me están pasando. Y bueno, y siempre, por supuesto, pero además, fue una cosa, ¿cómo te puedo explicar? Fue una cosa muy gratificante para mí que este canal me eche abiertas las puertas, porque ni me conocía, ni sabía que era lo que hacía. Era la primera vez que yo iba a hacer una cosa como esta. Entonces, la confianza también. Sí, el ingeniero Ganen dijo, bueno, vamos a intentarlo. Entonces, para mí eso realmente es una cosa que no tiene precio. Y creo que, creo que ser la única de todos los que hacemos programas independientes, es la que se ha metido así, digamos, un poco más en la familia del canal. Y la que se mantiene hace tanto tiempo. Sí, exactamente, se mantiene. Y siempre estoy presente en todo lo que hace el canal. Y siempre tengo, obviamente, puesta, recontra, puesta la camiseta de Canal 4, que ha crecido muchísimo a pasos agigantados. Y realmente también es una satisfacción poder saber que uno ha puesto ese pequeño granito de arena para que también esto siga creciendo. Realmente, para mí es una satisfacción grande. El mirador. Yo no sabía cómo ponerlo. ¿Cómo llamarlo? No, no sabía cómo llamarlo. Y un día charlé con Sergio Romano. ¿Cómo puedo ponerle a esto, dije? ¿Cómo se puede llamar esto? El mirador. Lo tiramos así. El mirador. ¿Por qué el mirador? Porque anda por todos lados mirando. Mira, 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 mira por todos. Y bueno, y quedó el mirador. Y quedó el mirador. Y después, este, Manuel Moliné, un compañero que yo tenía en el diario, a ti, la revista Poder, me creó el logo, que lo mantengo. ¿Lo tienes en estos 18 años? Siempre. Y después, este, un señor, este, como es apellido Guzmán, que me hizo, en el micrófono, me hizo, en la cobertura del micrófono, me hizo con el mirador. La identificación. La identificación, me hizo. Y bueno, y fue, así fue, gente que fue colaborando para que esto, este, siga creciendo y siga siendo lo que es. Y realmente, este, este año, estos 18 años que voy a cumplir, todavía creo que no lo puedo creer, todas las cosas que he obtenido. Y más que nada, te vuelvo a repetir, el cariño de la gente, la relación, las relaciones que tengo a través del mirador, este canal que cada vez me da una apertura para que yo me sienta cómoda y trabaje, recómoda mi agradecimiento a todos los directivos de este canal. A ustedes que me han invitado hoy, que para mí, la verdad, es un honor grandísimo. Te hicimos madrugar, pero... Eh, no, no, yo te quiero contar que yo soy, este, yo soy madrugadora. ¿Sos madrugadora? Sí, 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 yo soy de despertarme muy temprano. Nunca he podido, este, sacarme de encima el horario que tenía cuando he cumplido mi tarea docente, que la he cumplido durante muchos años. ¿Eras docente? Eso también, para que la gente lo sepa. Era docente, era docente, he sido maestra jardinera. Hoy, cuando me encuentro con mis alumnos, que son hombres y mujeres, muchos profesionales, muchos que están, este, cumpliendo funciones en, en distintas, este, reparticiones o, o, o hasta funcionarios, les digo, no, yo, cuando me dicen así, digo, no, yo no era. ¿No era yo? No sé quién habrá sido, pero yo no era. Tu maestra no puedo ser. No, para nada, para nada, tengo, este, esas satisfacciones, porque, aparte, yo era maestra jardinera, ver los pequeñitos, que tenían tres, cuatro y cinco años, a ver, los hombres hoy cambian totalmente, ellos son los que me, 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 claro, claro. Aquí mismo en el canal, Walter Díaz, un día cuando entré yo, él estaba ahí en la recepción, y entonces me dice, señor, me dice, uy, digo, ¿quién sos? le digo, y me dice, yo era su alumno, hoy no puede ser, digo. No puede ser, no, es así. No, 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 ¿de dónde, a dónde era mi alumno? Pues siempre le digo yo, traigan fotos, porque ese es el documento, le digo, así, y bueno, y me dijo, en los quirogas, uy, Dios mío, en los quirogas, una de las, de las partes donde anduve, y me encontré con un hombre, ahí en la recepción, atendiéndome a mí, ¿me entiendes? Entonces, bueno, eso, y así un montón de... Pero muchos años has ejercido la profesión. 33 años. 33 años. 33 años he ejercido la profesión de maestra jardinera. En varios lugares. En varios lugares, estuve en el interior, estuve en la cañada que era de Escobar, estuve en los quirogas, y después, cuando estaba en los quirogas, me mordió un perro. Entonces, pedí el traslado, sí, aquí, y bueno, no había lugar para mí, y me pasaron a la escuela Ramón Carrillo, como así, como, como momentáneamente. Así que también trabajé en una escuela diferencial durante dos años, hasta que me pude ubicar. O sea, como maestra jardinera también tengo, tengo muchas... Muchas anécdotas. Sí, muchas anécdotas, muchas, y las anécdotas más grandes es encontrarme con, con, te vuelvo a repetir, con profesionales, con, con médicos, cuando voy a los eventos del médico, del kinesiólogo, y me dicen que yo era la maestra. Y yo digo, no, no puede ser, digo, por favor, se vean. La primera formadora. Se vean, se vean, porque no puedo ser yo, qué bárbaro, qué bárbaro. Y bueno, satisfacciones que me ha dado la vida, este, como docente por un lado, y, y bueno, y como periodista, el cual, este, bueno, Dios dirá, ¿hasta cuándo la voy a seguir cumpliendo? Yo, hasta que no pueda más, porque esto es una profesión que amo muchísimo, muchísimo. Y a la gente que hago, que hago, que le robo una sonrisa, y a la gente que divierto mucho, le quiero contar que no siempre estoy con esa sonrisa, voy a grabar mi programa con esa sonrisa, porque bueno, porque los años nos traen algunos problemitas de salud. Yo tengo un problema que tengo en una pierna mía, en mi pierna derecha, tengo un problema, y cuando muchas veces salgo bailando y bailo, y después me siento y me caen las lágrimas porque tengo algún dolor. El dolor, sí. Y la gente, la gente cree que estoy divina, y vuelvo, vuelvo, se hace el corte, vuelvo de nuevo y yo estoy divina, divina, pero no. Lo importante es eso, transmitir una buena actitud, alegría a la gente, a pesar de los problemas que uno puede tener en la vida. Exactamente, porque yo también tengo problemas como todo. Más vale, un ser humano. Exactamente, exactamente. Ese día también tengo dolor, tengo tristeza, me pasan cosas, extraño a mi hija que está lejos, y bueno, y sin embargo salgo con esa sonrisa porque qué bueno que es que del otro lado me digan, a pesar de mi tristeza, que yo los hago reír, les he solucionado ese momento que justamente estaban recontra caído. Ay, qué satisfacción, Dios mío, no tienes idea, no tiene precio. Elisa, me imagino que una de las satisfacciones más grandes, si se quiere, para vos durante toda la carrera ha sido la entrega de un premio, de un reconocimiento como fue el Martín Fierro Federal. Me dijeron que lo traiga y no lo traje a mi Martín Fierro Federal. Mira, por suerte me acordé, quedó ahí. Sí, el 2017 fue un año impresionante para mí. La entrega del Martín Fierro, cuando a mí me contaron, yo iba por la calle, iba caminando, iba hablando por teléfono y salió otra llamada y la atendí. Y me dijeron, ¿estás en tu casa? No, 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 voy. No te desmaches. No, andaba haciendo mis trámites para viajar a Europa. ¿A qué año? Sí, por eso te digo, ¿qué año? Escuchan, entonces me dijo, bueno, sentate. Entonces dije yo, no, no tengo dónde, iba por el 24 de septiembre, no tengo dónde sentarme. Ese día hacía mucho frío. Yo me iba, estaba a dos pasitos de llegar al Banco Francés y me dice, bueno, vas a recibir el premio el Martín Fierro por tu trayectoria. Mira, Lu, me transpiré, espera, hacía mucho frío. Hacía frío, pero para vos hacía un calor interno. No, 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 escúchame, nunca llegué al banco, te cuento, porque no, no podía, me tembraban las piernas y me volví un poquito hasta un lugar donde yo estaba trabajando. Ahí estamos viendo el momento, Elisa. Creo que tu cara lo dice todo, ¿no? Cuando me fui a recibirlo, yo me fui con mi hijo que me acompañó y le dije, acompáñame hasta el escenario. Y me dijo, no, 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 vete vos sola. Vete sola, claro, ya era demasiado. Escúchame, no sabes cómo llegué. Llegué, pero no sé, me parecía que no llegaba, era una distancia cortita, pero mis piernas no me daban. No, 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 no. Ese día, además, recibí un poquito antes cuando me estaba cambiando en el hotel, que el señor Francisco Pérez Názar me regaló la estadía, ese día en el hotel para que yo me cambie tranquila en el Amerian. Y me decía, Dios mío, y recibí la llamada de Mario Masachesi, que hace unos días... Habíamos hecho un curso. Claro, haciendo el curso. Bueno, no, ya era demasiado. Muchísimo. No, no, no. Era demasiado. Había aire acondicionado fuertísimo, pero yo me transpiraba, me transpiraba. Y cuando me fui a recibir el martifierro, no, 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 no tienes idea. No, no, yo quería que te... Hablas ahora y se te llenan los ojos de lágrima, mirá, mirá la emoción que dura en el tiempo. Ahí está mi hijo, que me estaba filmando en vivo, y yo me quería, me quería bajar. No, 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 no daba más. Me dolía la pierna más que nunca. Ay, Dios mío, Dios mío, fue una cosa impresionante. Y te quiero contar, este año el mirador también va a ganar el martifierro. ¿Otra vez? Sí, sí. Yo me lo he propuesto. Y este año, esta vez, eso ha sido por mi trayectoria. Esa vez, ahora va a ser por el mirador. Tiene que ganar. ¿Cómo programa? Como programa. Elisa, ¿y el programa este vos lo haces sola? Veíamos ahí hace un momento de gente que fue pasando, un equipo que te acompaña. ¿Cómo es el tema? Mi equipo es la gente, son los camarógrafos. Que tengo, a veces, según las ocasiones, tengo tres, cuatro camarógrafos, que obviamente trabajo con Andrés López, al cual le mando un abrazo, que es la productora de él. Y bueno, él siempre me manda un camarógrafo que están destinados para el mirador. Bueno, obviamente, como ellos tienen otras actividades, este... Van rotando. Van rotando. Y la producción la hago yo. ¿Sola? Solo. O sea que no tienes un equipo que te respalda, sino que es más bien un trabajo solitario. Exactamente. Y bueno, y la compañía, ¿no? Sí, 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 exactamente. Soy la que me busco la ropa, me busco la... Hace bastante tiempo que no tenía, por ejemplo, quien me ponía los zapatos en el mirador, porque hace varios años atrás una firma grande de aquí dejó de hacerlo y después no conseguí más. Y este año, por suerte, he conseguido ya una nueva firma que a partir de este año va a poner los zapatos y bueno, y la ropa, Eva One, Eva One me va a vestir este año a 18 años. ¿Todos los años? Todos los años. Ellos, un día yo fui y le hice la propuesta y ellos no sabían de qué se trataba y ellos dijeron sí, cómo no. Y durante 18 años ellos me siguen vistiendo. Y que la gente lo entiende que es complicado por ahí conseguir que alguien... Es complicado, que no es fácil, no es que uno va y dice sí, cómo no, 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 no. Y siempre lo recuerdo a Charlie, que fue el primero que me peinó, el primero que me... Ahí vemos algunos de tus atuendos. Exactamente, el primero que me teñó el pelo, yo nunca me había teñido el pelo. Ahí estabas distinta, Elisa, me parece que no. No, cuando me... Esto es de este año porque decidí cortarme el pelo. Ah, ve, te veo distinta, te veía diferente. ¿Y el color también o no? El color también. No, 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 no. Viste que este año el Otto Will empezó a hacer los colores, el fucsia, el violeta. El verde, me gusta ese verde, verde esperanza, divino, te queda hermoso. Y bueno, y también mi agradecimiento porque este año hice todo el año ahí en Barla Estación. Claro. Que está en Colón y Libertad, en mi escenario, digamos. Y bueno, y Frida, que son los que me ponen los accesorios, que vuelvo a repetirte, no es fácil. No es que uno va y dice, ¿me puedes prestar los accesorios? No, 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 no. Hay una conversación que no todos tienen la confianza de que vos me ha pasado, de que me han prometido y no lo han cumplido. Sí. Que me he ido a retirar y no lo han cumplido. ¿Me entiendes? Entonces... Y la producción para los videos, por ejemplo, también lo realizas vos porque hace un momento veíamos, creo, el del mercado Armonía de la Escalera también. No, 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 no. Eso tienes ayuda, cooperación. Sí, sí, eso con Andrés López. Con Andrés López, con quien trabajamos en la producción de los videos que ahora, bueno, estamos... Ahora estás preparando algo, a ver, para que la gente sepa cuándo va a ser el lanzamiento de la propuesta nueva. Siempre salgo el 8 de marzo, el Día de la Mujer. Bien. ¿Sí? Entonces, siempre, bueno, tratamos de que tengas relación con edificios. Eso ha sido impactante. ¿Esa es? No, no, no. Eso ha sido... A ver si tenemos un poquitito del audio también para que lo compartamos. Eso ha sido lo que ha marcado realmente lo de... Eso es Cristóbal. Mira, también un lugar que me prestó el lugar para hacer esa grabación. Cristóbal, el salón de eventos. Sí. Pero la verdad que mucha gente siempre ha estado solidarizada con el programa y me ha abierto las puertas. Esto sí es en el estudio de Andrés. Son unas... Imágenes. Unas imágenes, unas gigantografías que me hicieron. Pero ahora siempre me gusta que tengas relación con edificios. Claro. De aquí de la ciudad. Este ya es otro año. Bueno, esto del tren fue algo maravilloso. Y además veo la participación de muchas personas que están perteneciendo a otras organizaciones. Exactamente. En este caso, en este caso era E.A.R.I.F. La gente de la gente que tiene artritis, renatoidea y fue... Nora Chazajeta la vemos ahí, por ejemplo. Nora Chazajeta. Pablito Cabanilla que me hizo la... La Corio. La Corio. Y bueno, y así muchísima, muchísima gente que realmente está muy, pero muy dispuesta siempre a colaborar. Vamos a ver qué vamos a hacer este año. Pero ya están preparando. Estamos, sí, estamos viendo. Porque te vuelvo a repetir, me gusta que se vea parte de la ciudad. ¿Me entiendes? Y bueno, edificios nuevos estoy viendo, estoy buscando. Hay edificios que se han inaugurado a fines de año. Y bueno, quiero hacer así. Va a ser la sorpresa para el próximo 8 de marzo, Elisa. Sí, sí, sí. Vamos a ver qué vamos a hacer. Y bueno, también va a ser una sorpresa ese primer programa del 8 de marzo porque no lo voy a hacer sola, sino voy a hacer con gente invitada gracias a la colaboración del señor Borello que me ofrece el lugar, el bar La Estación, que está en Libertad y Colón, donde voy a hacer una mesa al estilo Mirta Allegra. Bien, Elisa, bueno, antes de irte también queremos conocer un poco de tu vida personal. ¿Tienes hijos, nietos? Tengo hijos, tengo nietos, tengo un varón que es Martín, Martín Ramos, que en este momento aparece más en la televisión, es que yo. Que ya estás un poco molesta por eso. Sí, 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 le he dicho para un poquito. Martín, que está como fiscal en la municipalidad y bueno, tiene a su cargo el tema del problema de los transportes que hoy aqueja a tantos usuarios aquí en la ciudad. Y Matilde, Matilde, mi querida Matilde, que está viendo en vivo el programa. Le mandamos un saludo a Matilde, entonces, que no está en Santiago, Matilde. No está en Santiago, ella vive en Río Ceballos. Ellas fueron a estudiar, Martín y Matilde, a Córdoba. Martín volvió y Matilde se quedó a vivir en Córdoba. Ella está en Río Ceballos, radicada ya hace muchos años. Es kinesióloga. Ella tiene dos hijos, mis dos bellos nietos. Victoria tiene 14 años ya. Perdón, este año le preparamos los 15 años de Victoria. Uy, me imagino cómo vas a estar ahí, Elisa. Ay, Dios mío. Voy a llorar un montón. Yo soy muy llorona, así que voy a llorar un montón. Maurito, que tiene 9 años. Aquí en Santiago tengo Santiago, Santiago tiene 10 años. Y Agustina, que tiene 4 añitos, que son los chicos de Martín. Tienes muchos nietos también, Elisa. Sí, tengo 4. Qué lindo. 4, 2 y 2. 2 y 2. Sí, 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 sí. Bueno, pronto. Abuela malcriadora. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Los veo poco a los de Córdoba cuando voy, cuando vienen a veces. Matilde trabaja muchísimo allá y bueno, no se quiere desprender de sus pacientes muchas veces. Así que bueno, a veces viene ella, a veces voy. Creo que voy a preparar ahora un viaje prontito para irme a Río Ceballos. Y bueno, y a los de aquí los veo un poco más. Un poco más. Ahora porque estamos de vacaciones. Claro. Y ya después cuando empiezan las clases es más complicado. Y digo, Elisa, tus hijos siempre te apoyaron en estos proyectos, que eso también es importante, el apoyo de la familia. Sí, pues es que cuando yo me fui a estudiar periodismo en la escuela Mariano Moreno y después también hice periodismo deportivo en la escuela de periodismo General San Martín, ellos eran, estaban en la escuela secundaria y bueno, no veían con muy buenos ojos que la madre se iba, porque era a la noche. Claro, que se iba a estudiar. Iba a las 7 de tarde, volvía a las 11 de la noche, terminaba y llegaba a mi casa a 11 y pico de la noche. Muchas veces ya estaban durmiendo y qué sé yo. Entonces, no estaban muy, muy de acuerdo que eso pasara. Pero bueno, después Martín tenía un poco de recelo, has visto, de que su madre aparecía en la televisión, medio que no. Viste que el varón es bastante celoso de su madre. Y bueno, y después fue entendiéndolo, viste, y ahora obviamente ocupa más la televisión en él que yo. Le tocó estar en televisión, cosa que él, yo cuando andaba en las fiestas, en las fiestas, en los eventos, especialmente en las fiestas del abogado, ¿me entiendes? Me decía, a mí, no vayas a venir con esa cámara, a mí, obviame, me decía, odiaba la cámara. Y ahora mira, mira Martín. Ahora mira cómo es la vida, mira cómo es la vida. Mira Martín, la vuelta a la vida, ahora le ponen el micrófono primero, yo, Martín ha desaparecido así, Martín mejor, Martín. Ah, bien, muy bien. Sí, entonces, porque él lo ponía nervioso, un micrófono, ni te cuento, le ponía un micrófono, se te cuenta que él se quería hundir, pero ahora está ahí, está al toque. Bien, a ver Elisa, vamos a compartir más mensajitos, Ana María Díaz también nos manda saludos, Gustavo Morales, Rafa Miguel Ángel también nos manda saluditos. Hola para todos, soy Carmen de la Banda, viendo el programa, un saludo muy especial para Elisa. Gracias Carmen. Dice que le gustaría saber qué opina sobre esta era de la lucha de los derechos de la mujer. Bueno, a ver, cortito Elisa, porque no tenemos mucho tiempo. Bueno, totalmente de acuerdo, sí, siempre estoy presente en esos momentos que son el tema de la lucha de la mujer, siempre, siempre estoy con ellos. Entonces, opino exactamente lo que, estoy de acuerdo con toda, estoy, ¿cómo te digo? Estoy sorprendida, estoy, nunca me imaginaba que iban a pasar todas estas cosas con la mujer, tanta violencia, tanta muerte de la mujer. La verdad que estoy muy sorprendida. Todos los días, cada vez que se cuenta que se ha matado una mujer, la verdad que me eriza totalmente. Nunca me imaginaba ver todo esto, no, hasta la altura de mi vida no me imaginaba ver tanta, pero tanta... Es una hazaña, ¿por qué? No, no sé por qué, qué es lo que pasa en la mente del varón que llega a matarla, porque ya no hay solamente discusiones, discusiones en los matrimonios, en los noviados, ha habido siempre. Siempre, obviamente. Pero llegar a matar es una cosa terrible, es una cosa increíble. No, no, nunca me imaginaba vivir. Y bueno, y obviamente pienso, por ejemplo, en Victoria, que tiene 15 años y que entra a vivir estos momentos. Ya a esa etapa, claro, del enamoramiento y de elegir una pareja. Dios mío, Dios mío. Es una cosa que la verdad me... Asusta, ¿no? Sí, me asusta muchísimo. Dios quiera que a ella le vaya bien en la vida y que no se encuentre con una persona violenta y que los varones, que son mis nietos, tampoco tengan esas actitudes. No sé de qué depende, no sé por qué pasa esto. Sinceramente, me gustaría abrir la cabeza de uno, hurgar por qué pasan estas cosas. Bueno, tiene que ver mucho también con las situaciones que viven, con lo que se ve en televisión. Esa cosa que están en la televisión horas y horas, los padres capaz que ni siquiera saben qué es lo que están mirando. Hay que tener mucho control, muchísimo control. Es lo que... Es mi opinión acerca de esto. Muy bien. Ahí nos manda mensaje también tu hija, Matilde Ramos. Ay, mi hija querida. Dice, besos a mi mamá, Elisa, desde Río Ceballos, Córdoba. Bella las dos, nos dice Matilde. Bueno, Matilde, te mandamos un beso muy grande. Muchas gracias. Matilde, aquí Elisa, te extraña mucho, sé que ya te va a ir a ver. Voy a ir a verla, sí. Seguramente que sí. Voy a prepararme, voy a organizarme, voy a ir, Matilde. Besito. A todos, también a Victoria y a Maurito. Aquí nos manda saludos. Dice, hola, saludos a Elisa Diosa. Y para vos, Luciano y Bella, mándenos un beso. Bueno, le mandamos un beso, no sabemos quién, pero mandamos un saludo. Dice, buen día, amigos de Pulso Urbano, saludos a Elisa. Y nos vemos el martes con temas de ciberseguridad nuevos, más prevención y consejos. Nos manda saludos el ingeniero Escrimini también. El ingeniero Escrimini. Sí. Ingeniero, mire, aquí ante cámara lo comprometo, lo voy a robar, ya he dicho. Ah, hace tiempo que nos viene amenazando, Elisa. Vengo amenazando, pero ya está, nada de amenaza. Lo voy a llevar al mirador. Ije, vamos a ver si lo prestamos, ¿eh? Ije, no, 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 lo vamos a tironear aquí, vamos a ver quién tiene más fuerza. Mira que al Ije le gustan las fotos en Instagram, Elisa, así que te vas a tener que ayornar la tecnología. Listo, ya, 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 ya. Porque el Ije pide las fotos en Instagram. No, ya no más, ya no más, realmente sí, sí, sí. Mira este mensaje, Elisa, dice, hola, buen día, un saludo para Elisa. Era maestra jardinera de mi hijo Ignacio en el jardín Federico Fruebel. Federico Fruebel. Un beso grande, dice, soy María Antonia Cecín. María Antonia Cecín. Uy, no quiero preguntar cuánto, Ignacio. ¿Cuántos años tendrá Ignacio? ¿Cuántos años tendrá Ignacio? Porque capaz que no era yo la maestra. Ojo, eh, ojo. ¿Quiere fotos, Elisa? Foto, foto, por favor, foto, foto, mande fotito. Es un documento, ya, te imaginas, ni siquiera me voy a conocer. Yo siempre, porque yo no soy fotogénica, entonces siempre decía, siempre cuando sacaba la foto, el fotógrafo me decía, Elisa, mira, yo lo miraba así, miraba, porque yo digo, pobrecito los chicos, mañana cuando vean la foto, porque yo salgo un desastre en foto siempre, no sé por qué. Pero en cámara divina. Elisa, como para ir cerrando, terminando, un mensaje, ¿no?, que le dejas desde tu experiencia a la sociedad, ¿no?, de todo lo que lograste, de todo lo que hiciste y de la actitud positiva que le pones a la vida. Bueno, yo, este, soy muy creyente, digo, gracias Dios mío por tanto, porque realmente me ha dado tantas satisfacciones la vida y seguramente espero seguir recibiendo lo mismo a través de todos estos años. Gracias Canal 4 Express, gracias a ustedes, gracias a todos los amigos que he cosechado a través de estos 18 años. Gracias, gracias, porque a veces es un gracias, son letritas tan poquitas que como que son muy pequeñitas para tanto. Así, te cierro esto diciéndote, gracias Dios mío por tanto. Muy bien, Elisa, muchísimas gracias y un placer compartir este desayuno con vos como siempre. Espero la invitación a tu programa también, ¿no? Vamos, por supuesto, por supuesto que sí. Bueno, yo cuando se inicia este programa he venido con las cámaras, he querido estar, no me lo quería perder, entonces ahora los voy a llevar a mi programa. Perfecto, con Daniel vamos a ir seguro al mirador. Va a ser un placer. Ingeniero, excrimine y ya sabe. Ingeniero, excrimine y lo comprometemos. Gracias Elisa y gracias a todos ustedes por compartir este día miércoles con nosotros.